Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Señor, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como los suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita, que los perdonarás por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Bendito seas Jesús, alabado sea Tu nombre, toda criatura te alabe y te bendiga, porque Tú eres el Rey y Señor de todo lo creado, grande eres Jesús, a Ti la gloria y el poder. María, cúbrenos con Tu manto, e intercede ante Tu Hijo, Jesús por nosotros. Espíritu Santo, luz divina, ven, desciende sobre mí, enciende en mi alma tus dones, y lléname con Tu fuerza y Tu amor. Oración a Santa Hildegarda Santa Hildegarda, Tú que fiel a la luz divina, fuiste instrumento de Dios para transmitir Su sabiduría a los hombres. Enseñanos a aprovechar los bienes creados, para beneficio personal y de todos nuestros hermanos. Ayúdanos a ser siempre humildes, y a mantenernos en continua acción de gracias, al Señor, por Su inmenso amor, manifestado en la creación y en lo profundo de nuestro ser. Alcánzanos la gracia de amar este mundo y protegerlo. Muéstranos el camino del bien, para vivir en armonía con nosotros mismos, con Dios y con toda la creación. E intercede ante el médico divino, para que obtengamos la plena salud del cuerpo, la mente y el espíritu. Nos dirigimos a Ti, confiados a Ti, y te pedimos que con fe, si es Tu voluntad divina, nos alcances aquello que a nuestro corazón anhela. Hacemos nuestra petición. Así sea. La mística renana, también es autora de otros escritos, dos de los cuales particularmente importantes, porque refieren como el de sus visiones místicas. Son el de Liber Vitae, Metirium, libro de los méritos de la vida, y el de Liber Divinum, o Perum, libro de las obras divinas. También denominado de Operator Nidei. En el primero se describe una forma única y poderosa visión de Dios, que vivifica el cosmos con su fuerza y con su luz. Y le guarda a su braya la profunda relación entre el hombre y Dios. Y nos recuerda que toda la creación, cuyo vértice es el hombre, reside vida de la Trinidad. El escrito se centra en la relación entre virtudes y vicios, por lo que el ser humano debe afrontar diariamente el desafío de los vicios, que lo alejan en el camino hacia Dios, y las virtudes que lo favorecen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Santa Hildegarda, ruega por nosotros. Letanía. Santa María, Madre de la Consolación, ruega por nosotros. Santa Hildegarda, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Todos los ángeles y santos de Dios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.